¿Qué es lo que se hace para hacer en la organización? ¿Qué es lo que se hace para hacer en la organización? Y desde ahí, ¿qué puedo aportar a la empresa y con cuáles valores de la empresa? ¿Por qué trabajo aquí o por qué estoy en Imagine y no estoy en otro programa? ¿Qué es lo que me conecta con el programa de Imagine? ¿Cuáles son mis fortalezas y las potencialidades que puedo llevar? En un grupo eso es muy importante porque al final son personas y los grupos están hechos por personas. Que parece muy evidente, pero no lo sé tanto en las empresas. De hecho, la startup que tengo, que es TeamEQ, va de equipos complementarios y de competencias que no son solo técnicas, sino que son también competencias transversales y humanas. Entonces, cuando el equipo consigue mirarse como personas y conseguimos llevar lo que realmente tenemos dentro, creo que es importante para nosotros y lo podemos compartir y desde ahí empieza el trabajo. Tiene muchísima más fuerza y la pasión y los resultados pueden ser multiplicados por 100. Está claro que no somos todos iguales. Está claro que hay personas que tienen rasgo más de líderes y otras personas quizás no. Pero como en un equipo de fútbol no podemos ser todos Messi. Un equipo que tiene todos Messi es un equipo que no va a ganar. Es una paradoja porque a veces en las organizaciones se busca solo a Messi. Y no es así. Tiene que estar Valdés, tiene que estar Xavi, tiene que estar todo el equipo en el conjunto. Y eso es importante. Cada uno es líder desde su posición de máxima potencialidad. Y la posición de máxima potencialidad dentro de un equipo es la donde nosotros podemos aportar más y no es igual para todos. Y desde ahí todos somos líderes. Y ahora está claro que el equipo mismo luego escoge el que desde fuera puede parecer el líder, que es quizás el portavoz, el que también tiene la capacidad decisional. Porque a veces hay gente que tiene capacidad decisional y hay gente que no quiere tomar decisiones, que es más operativo. Y reconocer estas distintas funciones y estas distintas potencialidades dentro del grupo ayuda muchísimo.